Antes de iniciar el vídeo, chicos, me gustaría decir una noticia de última hora Y es básicamente, chicos, que si ponéis el código APIXELADOSYT, ¿vale? Tal cual APIXELADOSYT, tendréis acceso a unos nuevos camuflajes Que van a salir tanto en la SCAR, tanto en el carrito, chicos, y en los vehículos, ¿vale? Del 8 al 22 de febrero, si utilizáis el código APIXELADOSYT en la tienda de Fortnite Os regalan este nuevo camuflaje súper épico, esto es 100% real Aquí está, chicos, el correo de Fortnite para que lo veáis, chicos Así que del 8 al 22, por favor, utilizad el código APIXELADOSYT, chicos Y os dará este nuevo camuflaje gratis, dentro vídeo Hoy os traigo un nuevísimo vídeo Antes de nada, chicos ¡Si no das like en 5 segundos te mueres! ¡Ya tienes que dar like, cabrón! ¡Da like y suscríbete si no quieres morirte ya mismo! Y como siempre, chicos, tenéis los mejores descuentos de Instant Gaming en la descripción, chicos Ya sabéis, los mejores jueguitos baratitos en la descripción ¡Con el código APIO! ¡Es épico! ¡Oh, ápico! ¡Es ápico, no! ¡Es épico, cabrón! Y pues, Noni, ¿hoy dónde estamos, compañero? ¡Porrae! ¿Qué? ¡Porrae! ¡Porrae! ¿En serio? Estamos en Flappy Birds, ¿vale, chicos? Así que, pues, va a ser bastante... Le he dado a iniciar el juego Va a ser bastante frustrante No sé si conocéis este juego, chicos Eh... Fue... Yo creo que fue en dos mil... ¡Áporee! Dieciséis Tranquilo, tranquilo Vamos a hacerlo con cuidado, brother, ¿vale? Creo que fue en dos mil dieciséis Cuando salió Así que, pues, complicadísimo Compañero Necesitamos coger globos ¿Qué? Porque se necesitan globos para esto, tío ¿Tienes los globos? Ahí tienes ¡Oh, oh! Vale A ver, vamos, vamos allá, brother ¡Cuidado! Vale, tienes que ir poniéndotelos Y quitándotelos, tío ¿Vale? ¡Aaah! ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? ¿Lo ha funcionado 100% imposible, tío? Bueno, tío Vamos a intentarlo, brother Yo de momento a la primera me pasaba... ¡Oh, oh, oh, oh! Joder Joder, tío Es que sube, baja Esto está... No, no, no Es como tu canal Sube, baja Pero luego baja, 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 baja No, no lo sube nunca ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Ah! Joder, tío Dios que alucinó Vale, he llegado He llegado al 5, tío He llegado al 5, brother Vale, vamos Vamos por aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo en mi mano ¡Lo tengo en mi mano! ¡Uh, uh! ¡Ah! Joder, tío Vamos ¡Cuatro, cuatro, cuatro! Vamos Vale, vale, vale Estoy cerca del 5 ya Cerca del 5 ¡Vamos, vamos! ¿Cómo que? Pero si yo le he pasado del 1 ¡Oh! Vale, 6 6 ¡6, 6, 7, 7 a la vergota! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Ocho, ocho, ocho! Vale ¡No! ¡Me he quedado las puertas del 9, cabrón! Vamos, Noni ¡No! ¡La caca! ¡No, no! ¿Qué te pasa, brother? Oh Oh Eso me pasa Tío, escúchame Esto era una sorpresa, tío Quería traerte este juego Porque sé que te gusta, tío Sí, tío Muchas gracias por la sorpresa, tío No, por favor Vale Tiene truco esto ¡Uh! ¡No! ¡Estaba en las 7! ¡Mami! ¿Tan malo eres, tío? Oh, oh, oh No bajes, no bajes No bajes Vale, vale, vale ¡No! Esto es súper complicado, tío Creo que lo mejor es coger el turbo del principio Que no lo estoy cogiendo, tío Vale, vamos por aquí ¿Cómo vas, Noni? Pues muy mal, tío ¡Muy mal! Bueno, no te preocupes, tío Esto es bastante difícil Los suscriptores entienden que este reto es bastante complicated ¡Vamos, salta! Tío, hostia puta, tío Hostia puta ¿Qué te pasa, Noni? Esto me estoy empezando a cansar, tío No, empezamos Joder, pero si hemos empezado el vídeo, tío Solo llevamos 4 minutos, tío ¡Vamos! Vale, 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 vale 4, 4, 4, 4 ¡CHINGA TU COLA, CABRÓN! ¿NONI? ¡NADA, NADA! ¡NADA DE 3! Vale, vale, tranquilo... ¡Hostia puta! Tranquilo, brother, que eso es un juego, tío Vale, yo estoy en la 3 Vale, eso me ha intentado matar ¡Y eso también! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa, brother? Nada, todo bien ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, lo tenía, tío! En verdad, si no te acercas hasta el final No te da, tío, ¿vale? Lo tengo, un poco más, potencia, vale ¡No, no, 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 no! ¿Veis? O sea, podéis acercarte a la trampa No te da, tío, vamos, ¡vamos! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo This is perfecto, this is perfect This is perfect, this is perfect ¡Vámonos! ¡Lo tengo! Estoy en la 6, estoy en la 6, NONI Estoy en la 6, I'm in the 6, I'm in the 6 Estoy en la 7 ¡No! ¡Hijo de la... ¡Verga! ¡Vamos! Dime, dime que sí, dime que sí Estoy en la 4, estoy en la 4, NONI ¿Pero qué es esto, tío? ¡Cinco! ¡Vaya puta mía, está yo alocino, tío! ¿Qué te pasa, tío? ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! Pues a dormir, cabrón ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ocho, ocho! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡He pasado! ¡He pasado! ¡Soy la auténtica verga! ¡Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah! ¡Lo has hecho todo! No, hombre, estoy en el nivel 2 ¿2? Sí Estoy ya en el 9, empiezo A ver, voy a coger el spawn Creo que este es el spawn point Uf, esto está complicado, ¿eh? ¡No, mamá, por favor! ¡Mierda! Dime que respawneo, por favor, en el 9 ¡Me cago en ti, tío! A ver, pero ¿por qué no me ha respawneado, tío? Bueno, esto ya es fácil, tío Es zeta, tío Es zeta, esto es para nubis como Noni, tío Mira, mira, mira ¡Facilísimo, brother! ¡Facilísimo! ¡Lo paso de la 2! ¡Lo paso de la 2! Eres un inútil, tío O, o, o Esa me va a doler Eh, eh, eh ¡Lo tengo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Mierda en el final! Noni, es muy fácil, tío No, te callas, tío, tío, no Te callas, ¿eh? Te callas Pero si es muy fácil, bro Gracias por activarla antes de llegar yo, brother Me ha salvado, tío Siempre hay que tener amigos inútiles como tú, tío Te resuelven la vida, eh Lo paso de la 1, tío Vale, yo sí, yo sí, brother Supongo que tendrás ganas de saber cómo lo estoy haciendo Vale, pito Vale, te he preguntado ¡Te he preguntado! No, otra vez La misma liada ¡Oh! Vale, he llegado He llegado, chavales He llegado A mí, a mí, a mí ¡No, no! ¡Estaba en los 7! ¡Estaba en los putos 7! ¡Qué pringao es! Es que es malísimo, cabrón Vámonos, chavales Concentración máxima No, 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 no Tiene chikungunya, cabrón Noni, ¿qué te pasa, tío? Eres malísimo, tío Pero si es que es facilísima esta parte, ya Cuando ya le has cogido el truco, es muy fácil Quizás ¡Es que no le he cogido el truco, gilipollas! Es que estoy utilizando hacks, brother Vale, otra vez lo he pasado Lo he pasado, lo he pasado, lo he pasado Estoy haciendo trampas Sí, chinga tu cola Cuando veas mi vídeo se te van a caer las bragas, cabrón Las bragas, tiene que caer las bragas Vale, ahora sí, chicos Lo tengo ¡No! Tío, el 9 es imposible, tío ¿Alucinas pepinillo? Te puedes callar, ya A ver, ¿cómo me voy a callar en mi vídeo, retromonger? ¡Ya hablo yo, ya hablo yo! Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, otra vez lo tengo, nuevamente Si es que soy la mera verga, cabrón A ver, cuando eres la verga hay que reconocerlo, brother Eso no pasa contigo Pero bueno ¡Ah! ¡Mirá el tanto burlaste, vos! ¡Fácil! 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 ¡Vámonos, vámonos! Eso ha estado complicated Vamos, lo vuelvo a tener, chavales Y es que esto, esto está hecho para mí, chavales Mira, no, ni tú puedes, bro Pobre, desgraciado Puedes callar Vale, 11 Está complicado Esto es la 4, a pie ¡Oh! 12, cabrón Ah, novato ¿Estás en cuál? La 4 Ah, novato Me he dado cuenta que la mejor táctica es el lento Sí, claro Es que para qué vas a ir rápido, tío ¿Qué ha pasado? Ay, la 2 Qué malo eres Ya, tío Yo de momento He llegado a... ¡Caaar! ¿Qué te parece, tío? 8 Vuelvo a llegar ¿Qué te pasa, tío? ¿Has aceptado tu derrota ya? No, que estoy... Yo lo ha... Yo llego ¡No! Vale Este... La primera parte ya es fácil O sea, ya la tengo tan... Tan interiorizada Podría hacerlo hasta con los ojos cerrados, chaval Sí, claro O tú no lo puedes hacer ni con los ojos abiertos, cabrón Así que cállate a la verga, peli ¿Y ahora qué? Hostia, ¿ahora qué? ¡Qué verga! Estoy en el 8, chavales Vamos a esperar a que vengan oyes 346 minutos más tarde ¡Está mal hecho esto! ¡Está mal hecho! Inútil Voy a por la 9, chavales Que es mi máxima rival ya, eh Bueno, en verdad la 9 no Pero las... Estas... ¡Me cago en tu...! Último intento, brother Os voy a dejar, chicos, el código Si me acuerdo, ¿vale? En la descripción Para que, pues, podáis probarlo, ¿vale? Eh... No es un mapa creado por mí Lo ha creado un men Así que, pues, chicos Tendréis en la descripción Como siempre, también, chicos Tendréis el código Para que apoyéis a un creador Que es de este caso Soy yo, chicos Tendréis el canal de Noni Suscribíos a mi canal, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Noni malísimo! ¡Pero ahora que estoy en la 8! ¿Cómo que me expides ya? ¿Estás en la 8? Espérame, pues 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 Espérame, me lo he pasado No me lo creo Eso, pero en la 8 estoy Espérame, pero Espérame, eh Estoy llegando, estoy llegando Es facilísimo No, no, no ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lo he pasado! ¡Espérame! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! Te lo he dicho a ti, mamá Sabes que hay más, ¿no? ¿Ah, que hay más? Hombre, claro A ver, ¿dónde te crees? ¡No mames! ¿Dónde te crees? ¿Qué te crees que he estado haciendo yo en mi vídeo? Llegar hasta la 15 Voy para allá, brother O Abduzca Bueno, que le jodan Chicos Noni no ha llegado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chillamos! ¡Chillamos!